Hola Freddy, buenas noches, buenas noches a toda la audiencia de FM del Mundo. Gracias por su tiempo. La pregunta quedó planteada, entiendo que usted nos escuchó. Lo que queremos consultarle es cómo mira usted, ¿es inminente o no la renuncia a la vicepresidencia de Otto Sonnenholzner para optar por una carrera electoral? Bueno, yo creo que a partir de las declaraciones de la semana pasada en Cuenca, que tú bien mencionaste, la salida es inminente, prácticamente imposible que el vicepresidente pueda dar, echar paso atrás. Me parece que la mejor decisión para él hubiera sido terminar el periodo de vicepresidente, retornar a sus actividades en Guayaquil, ganar en prestigio social, en popularidad, en credibilidad en su opinión. Desafortunadamente no ha sido la decisión de él, sino optar por un proceso electoral en el que me parece, a diferencia de lo que se dice en algunos espacios, creo que será un candidato más. Es decir, no es que la candidatura eventual del señor Otto Sonnenholzner es una candidatura ganadora, es una candidatura que tiene altísimas probabilidades de pasar a la segunda vuelta, sino que creo que es una candidatura que deberá luchar y luchar duro por la posibilidad de llegar a esa segunda vuelta electoral. No creo que le resulte fácil, va a jugar con muchas cuestiones en contra, y esas seguramente se van a ir observando a lo largo del paso de los días, evidentemente cuando él sea ya candidato oficialmente. ¿Y usted cree que Otto Sonnenholzner será el candidato oficial? Me refiero al candidato del gobierno actual, ¿o acaso él podría candidatizarse por alguna otra agrupación política? Este, precisamente esa es una de las dificultades, yo creo que el vicepresidente intentará ser el candidato que sale del gobierno, pero que no representa al gobierno, entonces va a tener que jugar con un discurso en el que marca independencia respecto al gobierno en el que estuvo, gobierno que ha tenido muchos traspiés en los últimos meses, muchos fracasos y muchas pérdidas de legitimidad popular, y al mismo tiempo tratar de promover su actividad como vicepresidente. Mira que es una posición extremadamente difícil, porque por un lado puede ser criticado de traidor por gente muy cercana al gobierno, y por otro lado puede ser criticado por ser un oportunista desde otros sectores. Entonces, articular un discurso que le permita colocarse en el justo medio entre no estar en el gobierno, pero al mismo tiempo reivindicar la actividad que él hizo como vicepresidente, que es la única que le conocemos de la esfera pública, no va a ser una cuestión fácil, y por eso decía que va a tener que luchar, y luchar muy duro, y la posibilidad de la segunda vuelta está, pero creo que tiene competidores que están al nivel de él, e inclusive yo creo que con un poco más de popularidad, ahora mismo. ¿Y usted cree que tiene similitud la eventual postulación electoral de Otto Sonnenholzner con lo que representó en su momento el actual presidente Lenín Moreno, que salió de un mismo gobierno y que luego pues hubo distanciamiento con su predecesor? En el caso de que Otto llegara a la presidencia, ¿te refiere? No necesariamente, sino como discurso electoral, lo que usted apuntó, alejarse del gobierno en el cual estuvo, perteneció, participó, y ofrecer una opción, evidentemente tendrá que ofrecer una opción mejor a la que tenemos y de la que viene formando parte. Ya, de acuerdo, no creo que pueda tener un distanciamiento tan abrupto como el del presidente Moreno respecto al presidente Correa. Eso no sería creíble ante la opinión pública y creo que adicionalmente jugaría en contra de él el hecho de esto, ¿no? De haber saltado la vida política por el gobierno del presidente Moreno y luego tirar los dardos contra ese gobierno. Por eso decía, debe diseñar un discurso tan fino en términos políticos que le permita colocarse entre lo que es del gobierno y lo que sería un gobierno mejor, el de él me refiero en caso de ganar, mejor al cual él colaboró. No va a ser fácil, insisto, porque para la oposición en términos de candidatos van a tener muchos espacios por donde atacarle políticamente en una eventual campaña electoral. Ahora, usted ha dicho que será un candidato más. Ideológicamente, ¿dónde le ubica a usted, a Otto Sonnenhorstner, frente a las tendencias de izquierda y derecha que ya se vienen anunciando? Bueno, yo creo que el vicepresidente, en términos económicos, es un actor que piensa más en la línea orientada hacia el mercado, en ese sentido yo creo que es más de centro-derecha. Se parecería mucho a una candidatura del señor Lazo, se parecería mucho a la candidatura del, o posible candidatura, ahora ya faz vida del abogado Nebot. Creo que en términos de valores, eventualmente, podría marcar alguna distancia. Me refiero a su posición respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, a las drogas para uso personal, a esos temas. Se le conoce mucho menos. Uno pensaría que por ser una persona joven que ha tenido vida en el exterior, se educó en Alemania, debería ser alguien mucho más receptivo a las diversidades en términos generales, y ahí podría sí marcar una diferencia respecto al señor Lazo, por ejemplo, o al propio Partido Social Cristiano. En ese aspecto se le conoce bastante menos. Pero en el caso de que eso no fuera así, de que sería alguien un poco más conservador en valores, entonces la distancia respecto a un candidato social cristiano o a un candidato como sería el señor Lazo, sería prácticamente imperceptible. Serían tres candidatos que vengan de una corriente en lo económico y en los temas sociales y de valores prácticamente igual. Ahora, no sabemos aún si se van a candidatizar, pero tendría de una tendencia similar a parte del señor Lazo, que usted ya lo nombró, el eventual candidato del Partido Social Cristiano, que no lo conocemos, el señor Isidro Romero, que ha mostrado su intención, el señor Campana, exministro de este gobierno, que también ha manifestado su intención. Estamos con personas que están con un rasgo político ideológico similar al del actual vicepresidente. Claro, y sería una competencia a la cual que hay que agregar algo más. El tema regional, el Ecuador es un país con un corte o un clivaje regional muy fuerte en términos de posta y cierra, y eso se traslada inevitablemente a la política. En eso también se parecería. En la mañana del día de hoy me pareció haber visto un tuit del señor Campana en el sentido de que él rechaza la posibilidad de cualquier candidatura en aras de no fraccionar el electorado, pero creo que Isidro Romero tiene una intención política para este proceso electoral. Habría que ver con qué partido, con qué movimiento puede auspiciarle, pero en todo caso son tendencias muy parecidas y quizás en ese caso lo que va a jugar en favor o en contra de ellos va a ser el binomio vicepresidencial, lo que debería ser un maridaje entre alguien de la costa y alguien de la tierra. Y jugar con el tema de género, quizás, necesariamente en este caso. Yo creo que necesariamente, o sea, yo creo que cualquiera de ellos debe tener una candidata vicepresidencial mujer. Me parece que es imperativo en este momento del mundo en términos generales, no solo del país. Debería ser una mujer. Pero como hay esa concentración del lado del centro a la derecha, digámoslo así, el que me parece termina ganando espacio importante va a ser el candidato que surja de la revolución ciudadana, que tiene una votación que se va consolidando. Ya vamos a compararlo con la otra tendencia, pero usted lo mira al actual vicepresidente, si es que se confirma su renuncia al cargo y su postulación a la presidencia como un eje articulador de la tendencia que alrededor de él puedan eventualmente confluir los precandidatos que se conoce de ese lado. No necesariamente. Yo creo que el Partido Social Cristiano va a tener un candidato propio. Sería un poco pragmático de parte de ellos no presentar un candidato presidencial y al mismo tiempo pretender una bancada sólida en la Asamblea Nacional. Los candidatos presidenciales siempre alan votos hacia la legislatura. Entonces yo creo que ahí va a estar alguien, no con la fortaleza del abogado Nebode, evidentemente, pero sí con capacidad de generar cierto atractivo en términos electorales. El señor Lazo es poco creíble que pueda dejar de lado la desistir de su candidatura, la ha anunciado hace muchísimo tiempo atrás. Eventualmente en el caso de Isidro Romero uno podría pensar la posibilidad de que se aglutine alrededor del vicepresidente actual, pero yo creo que de esa tendencia y desde Guayaquil tendremos al menos, al menos de esos tres candidatos. ¿Cómo lo ve al vicepresidente actual, Otto Sonnenholzner, en su papel de candidato frente a la tendencia de izquierda o centro izquierda? La tendencia del centro hacia la izquierda tiene algunas fortalezas y debilidades. El candidato que vaya a salir de la revolución ciudadana tiene la gran fortaleza de presentar un discurso en el cual se señala los méritos de la época, del manejo económico del gobierno anterior. Es decir, más allá de que haciendo un análisis mucho más desmenuzado de la realidad, sabemos que el manejo de la economía fue insostenible y que hubo mucho endeudamiento, mucho crecimiento del Estado. En términos puramente electorales, el discurso de que en el tiempo de Correa estábamos mejor, no había trazos de los sueldos del sector público, había becas, había mejor estado de las vías, etcétera, etcétera. Es un discurso cautivador realmente y creo que es un discurso que va a permitir que la votación de la revolución ciudadana sea una votación importante, sobre todo en las sectores rurales, me parece. Cualquiera que sea el candidato de esa agrupación o el candidato correísta, por llamarlo de alguna manera, porque no sabemos a través de qué paraguas electoral se presentaría la candidatura, toda vez que esté en cuestión el movimiento político por el que optaba el expresidente para lanzar sus candidatos. Sí, yo creo que en el caso de la revolución ciudadana, más allá del nombre de la persona, importa toda esa marca, ese eslogan y todo este discurso que he mencionado que va a ser cautivador, evidentemente habrá unos candidatos que arrastren un poco más de votos que otros, ¿no? Evidentemente que es así. Quizás una candidatura de Marcela Guiñaga me parece a mí apuntalaría mucho más al discurso de la revolución ciudadana que el de otro candidato u otra candidata, pero yo creo que en el caso de la revolución ciudadana, independientemente de quien sea, va a tener un porcentaje muy importante de votos, y si es que el fraccionamiento es tal en el resto de candidatos, tengo la impresión que ese porcentaje le podría alcanzar para llegar incluso a la segunda vuelta electoral. Entonces, usted plantea que el candidato del correísmo pasa a la segunda vuelta con alguno de la otra tendencia. Yo creería que los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta seguramente no van a alcanzar a 20% de votos cada uno de ellos. Será una segunda vuelta entre dos candidatos con poca votación de primera vuelta, donde el candidato de la revolución ciudadana tendrá una posibilidad muy alta, me parece que es el que ahora mismo tiene la posibilidad más alta de llegar, pero ya en esa segunda vuelta me parece que la votación será en favor o en contra de Correa, básicamente, independientemente de quiénes sean, y ahí yo creería que la posibilidad de que el candidato del correísmo pierda es aún mayor. Es decir, tienen muchas posibilidades de llegar a la segunda vuelta, pero creo que es poco probable que puedan alcanzar la presidencia. ¿Se podrían unir eventualmente los candidatos que quedaron atrás de esa tendencia alrededor de quién pase a la segunda vuelta? Sí, yo creo que va a pasar eso fundamentalmente. Me parece a mí que la posibilidad de que en segunda vuelta un candidato de la revolución ciudadana pueda ganar requeriría que el otro candidato sea un candidato realmente impresentable, o sea, difícilmente de capturar, aglutinar votos del resto de candidatos. Creo que eso es difícil en realidad, salvo que sea un candidato muy extremista, no muy extremista de izquierda, no muy extremista de derecha. Pero yo creo que al menos la primera vuelta, la revolución ciudadana camina con paso firme. Será una elección, me siento, donde no tendremos menos de 10, 12 candidatos, y en términos de porcentajes de votos, yo creo que podríamos terminar con una votación similar a la de la prefectura de Pichincha o de la alcaldía de Quito, con un alcalde que gana con 20% y el segundo y tercero quedan muy pegaditos en términos de distancia electoral. Ahora, con el panorama electoral actual, ¿usted admite la posibilidad de un outsider? Creo que es más difícil, me parece que ahora mismo es más difícil porque queda ya muy poco tiempo, el tema de la pandemia también le jugaría en contra a un outsider, en la política ecuatoriana nada está dicho nunca, desafortunadamente, pero creo que en estos momentos va a ser más difícil a alguien que le quede el tiempo para aparecer en primer lugar, y luego para buscar la posibilidad de que algún movimiento o partido político lo auspice, siempre es posible, pero yo creería que al menos visto hasta ahora, los tres o cuatro candidatos fuertes están medianamente establecidos, al cual habrá que sumar evidentemente el candidato de Pachacuti, que no hay que dejarlo de lado. Una pregunta final, doctor Basave, porque tenemos que enlazarnos en breve a una cadena nacional de radio y televisión. ¿Cómo queda el gobierno con la salida del vicepresidente Otto Sonnenholzner? ¿Sería el cuarto vicepresidente por el que opte y tendríamos a razón o promedio de un vicepresidente por año? Sí, desafortunadamente es así. Yo creo que es la oportunidad que tiene el presidente Moreno para colocar a alguien que genere consenso, a alguien apartado de la visión política electoral, porque apenas le queda diez meses al gobierno, ojalá sea una mujer. Este gobierno tiene un gran déficit en términos de cuota de mujeres en los ministerios y en la administración pública en general. Entonces, viendo esto como una oportunidad, podría ser el espacio para que venga una vicepresidenta que apoye la gestión del presidente Moreno y le permita salir de de estos diez meses que le quedan de gobierno. Hemos hablado en el terreno totalmente de la especulación, son hechos que podrían darse, son probables, pero habrá que esperar. Doctor Basave, gracias por habernos atendido. Gracias a ti, Freddy. Siempre un gusto, un placer y un saludo a toda tu audiencia en FM Mundo. Igualmente. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informado.